Acaba de finalizar en París la presentación de los nuevos Huawei P20 Lite, P20 y P20 Pro y por supuestísimo te traemos toda toda la información. Los hemos podido probar un poquito antes, así que vamos con la intro y comenzamos. Este vídeo obviamente va a ir crechendo. Vamos a comenzar con el P20 Lite, luego P20, luego P20 Pro. En estos momentos yo estoy en China, este vídeo lo he grabado antes obviamente. Por lo tanto te recomiendo que si no he dejado en la descripción por el motivo que sea un enlace a los artículos ya sea de móvilzona, ya sea de Android Ayuda, ya sea de ADSL Zone, que vayas a nuestro Twitter, Facebook o Telegram porque probablemente ahí encuentres información adicional, ya sea precios, fecha de salida o algún tipo de dato extra. Bien, pues dejémonos ya de rollos y vamos con la información. Comenzamos con el Huawei P20 Lite, un dispositivo que, bueno, ya hemos visto filtraciones, tanto es así que incluso en algún país de Europa ya se vendía antes de la presentación, un poco fuerte todo. Tenemos un dispositivo bastante compacto con una pantalla de 5.8 pulgadas con tecnología LCD y un ratio 18-7 novenos, 18 novenos. Resumiendo, resolución Full HD, 2240 x 1080. Bueno, Full HD no, Full HD Plus, José, que estaba un poquito estirado debido a un formato un poquito más panorámico de lo que viene siendo el 16 novenos. En cuanto a potencia, tenemos 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento y un procesador Kirin 659 que ya hemos visto en algún que otro dispositivo de Huawei, también de Honor, en la gama media. Un microprocesador bastante bueno para ser un micro de gama media. Continuamos también con el tema de la batería. Tenemos 3000 mAh con carga rápida de 9 voltios 2 amperios. Aquí tenemos jack de 3,5 milímetros. Y hago inciso en esto porque en el P20 y en el P20 Pro no lo tenemos, ¿vale? No lo busquéis, yo sé que a más de uno le va a dar un ataque al corazón, pero las cosas son así. La gama media lo sigue manteniendo y Huawei lo elimina en la gama alta. No tenemos resistencia a agua o polvo y tenemos una doble cámara trasera de 16 megapíxeles para el sensor RGB y de 2 megapíxeles. Podremos, obviamente, hacer el tan bonito modo retrato o el efecto de desenfoque, el efecto bokeh. En la cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura f2.0. Está, como veis, integrado en el notch. El software es EMUI 8.1, basado en Android 8.1 Oreo. Tenemos un sensor de huellas en la parte trasera y los colores son azul, rosa y negro. Como ves, bastante eléctrico, sobre todo el azul, que es el que hemos podido probar. A mí me ha sorprendido muchísimo porque en la gama media sí que a veces vemos dispositivos un poco más locos en cuanto al diseño, pero a mí me mola muchísimo lo que hacía Honor en cuanto a estas capas de cristal que le ponen y dependiendo de cómo le dé la luz va variando el tema de los brillos y que lo vayan aplicando también en dispositivos de Huawei, pues oye, la verdad es que mola muchísimo. Vamos a pasar ahora al mediano de la familia. Vamos a pasar ahora al Huawei P20 a secas. No tiene apellidos ninguno. Huawei P20. ¿Qué nos encontramos en este dispositivo? Pues parte de cosas en cuanto a diseño de lo que tenemos en el Lite y alguna cosita también del Pro, sobre todo en su interior. Tenemos una pantalla de 5.8 pulgadas con tecnología LCD, mismo ratio, es decir, 18.7 novenos. Full HD Plus, 2240 x 1080 píxeles, un microprocesador que comparte con el Pro, es decir, tenemos un Kirin 970 con NPU, ya sabéis, esta unidad de procesamiento neuronal que ya estrenará el Mate 10 y el Mate 10 Pro, si no me equivoco. Esto hará que tu teléfono sea más inteligente. Entraremos más en profundidad en esto cuando hagamos el análisis de los modelos normal y Pro. Supongo que también analizaremos el Lite. 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento, ampliación vía microSD y una batería de 3400 mAh con Super Quick Charge con USB tipo C. El Super Quick Charge es mejor que el Quick Charge, por eso lo de Super. Es decir, que carga todavía más rápido de lo que hacía el modelo anterior. No tenemos jack de 3.5 mm, no tenemos resistencia contra agua y polvo, el Pro sí que la tiene, una IP67. Y en cuanto a las cámaras, tenemos en la parte trasera una doble lente, Leica, por cierto, firmado por Leica. 20 megapíxeles para el sensor monocromo y 12 megapíxeles para el sensor RGB con unas aperturas que van de la F1.6 a la F1.8. Unas aperturas para uno y para otro muy, pero que muy luminosos. Espero en cuanto pueda hacerme con una unidad, traeros pruebas, pero así sobre el terreno hemos podido echarle un vistazo y parece que va a ser una muy buena cámara. Luego veréis el Pro, que viene con un extra bastante interesante. Y en la parte frontal, integrado también en el notch, tenemos un sensor de 24 megapíxeles con una apertura F2.0. O sea que te vas a hacer unos selfies increíbles. En cuanto al software, también tenemos muy 8.1 con Android 8.1 Oreo como base en cuanto al sistema operativo. Tenemos el sensor de huellas, como veis, en la parte frontal y los colores son azul, rosa y negro. Aquí no puedo decir qué color me gusta más, supongo que el negro será un poco más elegante. En los teléfonos de gama media, que normalmente no siempre es así, obviamente, para gente un poquito más joven, se suena utilizar colores un poco más alegres. Y algo un poquito más serios en los teléfonos más de gama alta, salvo en el Pro. Bueno, vamos a pasar ahora al Huawei P20 Pro, porque os puedo asegurar que puede llegar a ser incluso uno de los teléfonos del año, sin ninguna duda. Porque trae alguna novedad que a alguno le parecía loca, pero luego cuando lo hemos probado sobre el terreno, tiene incluso sentido. O sea, realmente hemos visto, ostras, pues si tienes que elegir entre uno y otro, pues mételo todo. Si cabe, como dice Carlos Santangracia, mételo. Tenemos una pantalla de 6.1 pulgadas con el mismo ratio, 18-79, Full HD+, 2240x1080, un Full View Display 2.0. Y lo interesante de esta pantalla es que no tiene tecnología IPS, no es LCD, sino que es AMOLED. No sabemos quién es el fabricante, pero vamos, que si es AMOLED, lo más probable es que la haya fabricado Samsung. Entonces, la pantalla se ve brutal, o sea, de verdad, es increíble, unos ángulos de visión espectaculares. Fue en interiores donde lo hemos probado, pero bueno. Un brillo también muy pero que muy bueno y unos colores para nada saturados, pero también con un... No sé, o sea, se notaba que era una pantalla de bastante buena calidad, también los de los modelos anteriores. Pero en este caso, la verdad es que el salto, cuando lo podáis probar, va a ser increíble. Tengo muchas ganas de hacer pruebas en exteriores para ver si también se comporta bastante bien, porque las AMOLED suelen comportarse un poquito mejor que las IPS en exteriores. Bien, en cuanto a potencia, ¿qué tenemos? Procesador Huawei Kirin 970 con NPU. Ya sabéis lo que os he comentado antes de la unidad de procesamiento neuronal. Aquí ya aumentamos la RAM, pasamos a 6 GB y el almacenamiento es de 128 GB ampliable vía microSD. Uno de los cambios importantes respecto al modelo mediano es el tema de la batería. También tenemos Super Quick Chairs con USB tipo C y una capacidad de 4000 mAh. ¡Bravo! Por fin los fabricantes, algunos, se están dando cuenta de que se puede meter una gran batería en un cuerpo delgado, porque el teléfono de grosor solo tiene 7.8 milímetros y ha encalzado una batería de 4000 mAh. Luego veremos en tema de autonomía cuando lo pruebe, pues si realmente está a la altura, porque no tiene por qué ser una autonomía brutal, que probablemente la sea. Bien, la grandísima novedad de este dispositivo, que se ha dicho a los cuatro vientos y en Huawei han recalcado muchísimo esto, es el tema de que en la parte trasera tenemos no una, no dos, sino tres cámaras. Las tres firmadas por Leica tenemos un sensor monocromo de 20 megapíxeles con una apertura f1.6, un sensor RGB de 40, repito, 40 megapíxeles con una apertura f1.8 y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con un focal 2.4. Como veis, varias aperturas, varias tecnologías ahí mezcladas, tenemos la típica de RGB monocromo que unidas hacen unas fotografías increíbles, pero es que además añadimos una lente para el tema del teleobjetivo. Con esto conseguimos que esa lente se ocupe del teleobjetivo y las dos principales tengan una mejor, una mayor apertura y podamos conseguir en condiciones de poca luminosidad fotografías muchísimo mejores. No lo he podido probar en profundidad, pero nos han enseñado alguna muestra y nos hemos quedado de verdad, o sea, flipando. O sea, pinta a ser la mejor cámara hasta que aparezca algún control modelo, que también tenga una cámara excelente, pero ojito, que no recuerdo qué teléfono está ahora mismo en el top 1, pero es muy probable que salga prontito de ahí en favor del Huawei P20 Pro. En la parte de delante, también integrado en el notch, tenemos una cámara de 24 megapíxeles con una apertura f2.0. Pero antes de terminar con el tema de las cámaras, alguna característica que no quiero que se me olvide, y esto lo voy a leer porque tengo las características aquí, porque realmente, o sea, quiero que veáis hasta qué punto Huawei se ha puesto seria con el tema de las cámaras. Tenemos un sensor de temperatura de color integrado en el flash, un sensor de iluminación y un sensor lase para el tema del autoenfoque. Una ISO que llega a 15.200, un zoom y vídeo de 5 aumentos, vídeo en 4K y, atención, tenemos cámara lenta en HD hasta 960 frames por segundo. Esto ya lo habéis visto en otros fabricantes, pero es la primera vez que llegamos hasta estas cotas tan altas en un dispositivo de Huawei. Y bueno, para ir ya finalizando, pequeños detalles, pequeñas cositas. Software, EMUI 8.1, Android 8.1 Oreo, sensor de huellas en el frontal, esto mucha gente lo va a agradecer. Sonido Dolby Atmos, aptX con el Bluetooth 5.0, aptX HD. Y los colores son negro, midnight blue, pink gold y twilight. Light, es decir, ellos lo han llamado algo así como irisado. ¿Esto qué es? Pues hasta ahora un teléfono de cristal de Huawei o de Honor, pues dependiendo de cómo le diera la luz, los brillos hacían que ese azul, que ese negro, que ese dorado tuviera diferentes tonalidades. No, aquí lo que tenemos son diferentes colores. Dependiendo de cómo le dé la luz, se ve azul o se ve incluso un poco amarillo, un poco, no sé, es una cosa súper extraña, que si no la ves en persona, a través del objetivo no se va a poder apreciar. En los planos que he grabado no creo que quede tan, tan detallado como si lo ves en persona, pero os puedo asegurar que si lo podéis ver en persona, os va a dejar impresionado. Y me mola que hayan apostado por algo tan diferente porque creo que muchos ya nos hemos cansado de dorado, negro, blanco, algún color púrpura, algún color así raro, pero este color la verdad es que es probable que sea el que más rápido se agote. Y ya sabes que en nuestras redes sociales vas a tener más información que algún detallito seguro que se me ha escapado, se me ha quedado por ahí. Y tengo muchas ganas de poderlos probar, no creo que tarde mucho en llegarnos a algún tipo de unidad, de uno, de otro o del otro. Y tendrás el correspondiente análisis. Muy atentos esta semana porque espero también traeros algún vídeo de otros dispositivos que se está presentando también en este preciso instante. Y muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like, suscribirte para no perderte nada, dejarme tu opinión en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android Ayuda porque soy Guy de Gafas y prometo hacerlo. ¡Chao! Adiós. 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 Gracias por ver el video.